Bueno, nos encontramos en la casa de Juan Carlos Zúñiga Rodríguez. La verdad, acabo de platicar con él y es una persona muy extraordinaria, muy amable. Y acaba de compartir las evidencias que en lo personal nunca había visto. Pero estoy sorprendido, o sea, usted es original aquí de Tapachula. Sí, de aquí de Tapachula. Tapachula, igual que su colega. Entonces, en el 2004, él hizo famoso una fotografía, o así a nivel mundial, porque se va a conocer a nivel mundial, independiente de medios, de una imagen de un ovni visto en lo que es Pemex. De hecho, él trabaja en Pemex. ¿Qué nos puede decir al respecto de este antecedente y lo que en su momento vio, que fue el 2004? Sí, el cielo estaba completamente amarillo, un amarillo diferente. Y entonces, se tomó la foto al cielo, porque estaba muy amarillo. Entonces, ya el siguiente día de revelar el rollo, ya salió lo que es este objeto y con unas esferas a los lados. Y entonces, sí, fue analizada. Y sí, es un ovni realmente, por eso es que todavía la conservo. Sí, de hecho, como podemos observar, está en un cuadro. O sea, él lo conserva aquí en su casa como un recuerdo, ¿no? De esta evidencia, o así, de naves de otro planeta, o naves de origen desconocido. Pero algo muy importante, esto él lo dio a conocer en el 2004. De hecho, hace mención que el señor Maussan, en su momento, él le notificó de esta imagen. Pero, ¿qué pasó después del 2004? Él tiene un gran archivo de imágenes de ovnis, de aparentes seres, o sea, seres de otro planeta, de otra dimensión, así como esferas de color blanco, laqueadas, de color negro, y muchas imágenes, y lo que pueden ser tubos, o sea, esferas, bueno, ovnis en forma de tubos. ¿Qué nos puede decir de las evidencias que usted tiene, que guarda así, y que hoy en día nos está compartiendo? Desde ese día ya empecé a ver más hacia el cielo. Como se dice, tengo esferas, cosas alargadas, tengo hombrecitos con luz, que ahí en las evidencias se van a dar cuenta que son realmente sin truco, sin nada, y he visto cosas y sentido cosas muy raras. Otra pregunta es de Juan Carlos. Me acabas de mostrar una imagen muy interesante de lo que es el huracán Están. Recuerda que el huracán Están fue un fenómeno que afectó completamente a lo que es Chiapas o la costa de Chiapas. Una imagen que aparentemente fue como un cubo, por decirlo así, del 2005. ¿Quién tomó esa fotografía? ¿Es tuya? ¿Alguien te la compartió? Me la compartió un amigo que quedó de aquel lado, le tomó al río y él no vio nada. Ya después cuando me la regaló, ya se vio lo que es ese cubo de luz. Luz energética. Exactamente. De hecho la van a poder estar en este momento, es una imagen muy buena. Gracias. 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 Gracias.